Estas son las pruebas de que todas las anécdotas de Marta y Gareda podrían ser ciertas. ¿Recuerdan la vida de película que Martita nos contó? Pues todo podría ser real, nada más chequen. Para empezar, dijo que habló a los cuatro meses, pero sí está documentado que un bebé lo hizo a los dos. Respecto al ovni que vio su abuelo, podría ser real porque su familia estaba asqueña y fue ahí uno de los primeros lugares que México documentó ovni. Lo que dijo de rechazar a Jared Leto se comprueba porque vino a México en 2018 y Marta contó su anécdota en 2019. Además, sí tiene foto con él. Soñar en inglés sí es posible y es normal. Incluso hay personas que pueden tener sueños lúcidos y cambiar de lenguaje. También Ryan Gosley es posible que sí haya sucedido porque hay otras personas que se lo han encontrado. Martita, nosotros nunca dudamos de ti y te envidiamos porque también quisiéramos vivir esa vida de película que tienes.